¿Cuántos años tiene usted haciendo las carnitas? ¿Y cuál es la diferencia entre las carnitas de Zacatecas? Usted nos viene a presumir que es zacatecano y que hace las mejores carnitas. Pues la diferencia es que estas están muy suavecitas, como si estuviera comiendo queso. Las de aquí son muy resecas, como que las recalientan mucho y estas son del diario, diario, diario. Se acaba 10, 20 kilos y se hacen más, si no ya no hace uno, para no estarla recalentando. Se marina toda la noche la carne y ya en la mañana se fríe. Lleva orégano, ajo, cebolla, pimienta, naranja. Apenas tenemos un mes aquí, oiga, en el local. ¿Ante dónde estaban? Aquí antes estábamos en Pradera Dorada. Los invitamos a comer carnitas al estilo Zacatecas, aquí en un lado de los monos bichis. El martileno Carvajal. Si no puede venir, se los llevamos a domicilio. El teléfono es 6691-4876-78.